Hola, siento bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. Continuaremos trabajando con la sección número 3, propiedades de la probabilidad, correspondiente a la lección número 1, probabilidad, de la unidad número 10, probabilidad. Mi nombre es Ansoni Medina y te acompañaré en el aprendizaje de este tema. Este video es continuación del video anterior, así que lo llamaremos propiedades de la probabilidad clase 2. El objetivo es determinar las propiedades de la probabilidad y los materiales que utilizaremos son el cuaderno, lápiz, borrador y calculadora. Este contenido lo pueden encontrar en la página 142 de la guía del docente y en la página 116 del libro de texto del estudiante. Como trabajaremos la continuación del video anterior, haremos algunos ejemplos que refuercen los conceptos que planteamos en él. Así que haremos los siguientes ejercicios. Tres ejemplos de eventos cuya probabilidad sea cero. Como bien sabemos, cuando la probabilidad de un evento es igual a cero, significa que ese evento es imposible que suceda en dicho experimento. Entonces vamos a plantear algunos experimentos y estableceremos algunos eventos que sabemos que es imposible que sucedan. Ejemplo número 1. En el experimento de lanzar un dado normal no cargado, es muy importante especificar cuál es el instrumento de nuestro experimento. Al decir que es un dado normal, sabemos que solamente tiene 6 caras y cuando decimos que no está cargado, porque existen dados cargados utilizados para hacer trampa, que están construidos específicamente para que salga la cara de los puntos que ellos necesitan. El evento que plantearemos es que salga como resultado una cara con 10 puntos. Como bien sabemos, esto es imposible que suceda en un dado normal, puesto que el dado normal solamente tiene 6 caras, o sea que llega hasta una cara que como máximo tendrá 6 puntos. Ejemplo número 2. En el experimento de sacar 5 cartas sin reposición de una baraja de 52 cartas. El evento que plantearemos es que salgan 5 cartas con la figura de rey. Como bien sabemos, en una baraja de 52 cartas solamente tenemos 4 figuras que tienen el símbolo del rey. Por lo tanto, es imposible que salgan 5 cartas con la misma figura en el experimento de sacar 5 cartas de esta baraja. Ejemplo número 3. En el experimento de sacar una bolita de una bolsa que contiene 10 bolitas color rojo, el evento de sacar una bolita color azul. Pues claramente es imposible que saquemos una bolita de color azul, puesto que en la bolsa solamente tenemos 10 bolitas que son de color rojo. Siguiente. De tres ejemplos de eventos cuya probabilidad sea 1. Recordemos que cuando un evento tiene la probabilidad de 1, significa que este evento es seguro. Y según el ejemplo que planteamos en el video anterior, un evento puede tener la probabilidad 1 cuando contiene todos los eventos elementales posibles dentro de dicho experimento. Así que como ejemplo número 1, consideraremos el experimento de lanzar un dado. Así que el evento que tiene probabilidad 1 sería que salga como resultado una cara con 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos. Recordemos que este evento que contiene todos los eventos elementales posibles. Así que al utilizar la fórmula para calcular la probabilidad, tendríamos un conjunto de 6 eventos elementales sobre 6 eventos elementales posibles. Y eso nos daría como resultado 1. Como ejemplo número 2, tenemos el experimento de lanzar una moneda y el evento es de que caiga cara o escudo. En ese caso estamos trabajando la moneda de 50 centavos de lempira, puesto que, como bien sabemos, tan solo en Honduras tenemos 4 monedas distintas. Sabemos que esas 4 monedas contienen el símbolo de escudo, pero en su lado opuesto no todos contienen la cara del indio lempira. Otros tienen la leyenda de su denominación. Así que el evento de que caiga cara o escudo utilizando esta moneda tendría la probabilidad de 1. Ejemplo número 3. En el experimento de sacar una bolita de una bolsa que contiene 10 bolitas de color rojo y el evento es de salir una bolita de color rojo. Como bien sabemos, este evento contiene todos los 10 eventos elementales posibles. Por lo tanto, la probabilidad de dicho evento será 1. Pasemos al siguiente ejercicio. De 3 ejemplos de eventos cuya probabilidad sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Es decir, que la probabilidad esté entre 0 y 1, incluyendo estos dos extremos. Como ya dimos 3 ejemplos cuya probabilidad es 0 y dimos 3 ejemplos cuya probabilidad es 1, vamos a delimitar un poco las instrucciones de este ejercicio. Y diremos que de 3 ejemplos de eventos cuya probabilidad sea mayor que 0 y menor que 1. Eso quiere decir que siempre va a estar entre 0 y 1, pero en este caso no incluirá al 0 y tampoco incluirá al 1. Como primer ejemplo les tengo el experimento de lanzar un dado. Y el evento es que salga como resultado una cara con 3 puntos. Como bien sabemos, la probabilidad de este evento es de 1 sobre 6 porque solamente junta un evento elemental. Como ejemplo número 2, tenemos el experimento de sacar una carta de una baraja de 52 cartas. Y el evento es sacar un as. Como bien sabemos, este evento solamente junta un evento elemental. Por lo tanto, la probabilidad de dicho evento es de 1 sobre 52. Claramente 1 sobre 52 está entre 0 y 1. Como ejemplo número 2, el experimento de lanzar una moneda. Y el evento que les traigo es que salga como resultado cara. Este evento solamente junta un evento elemental. Por lo tanto, la fórmula de la probabilidad de este evento quedaría como 1 sobre 2 porque tenemos dos eventos elementales posibles. Y claramente 1 sobre 2 está entre 0 y 1. Eso ha sido todo por este video. Gracias por tu atención.